El embajador Ricardo Pasco Piers, él fue representante diplomático de México en la isla de Cuba, columnista del periódico Excelsior, en filo todos los lunes, hoy ha publicado algo que se llama acarreo, lo hemos leído con mucho interés, Ricardo embajador, un saludo como siempre, un gusto poder entrar en contacto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Ricardo, ¿cómo estás leyendo esta ayuda que está brindando México? No faltarán los críticos de la cuarta transformación, quienes dirán para Cuba todo, para los papás de los niños con cáncer nada, y otros enfermos de otras enfermedades que no les llegan los alimentos, la gente dirá esto. Bueno, yo creo, Pepe, que de entrada, nadie puede objetar apoyos de medicinas, de alimentos, etcétera, pero en el fondo, ¿qué es lo que subyace en este llamado apoyo solidario de México a Cuba? Que Cuba es un modelo fracasado, Pepe. Es un país que no tiene futuro. Es una economía completamente aislada del mundo, vive de la solidaridad de otras naciones, vivió de la Unión Soviética durante décadas, cuando desapareció la Unión Soviética, movió su mirada hacia Venezuela para tener petróleo y otros apoyos, ante el colapso de Venezuela, ahora al parecer mueve la mirada hacia nuestro país. Pero el problema de fondo de Cuba es que no resuelve el modelo económico adecuado que tiene que realizar porque resistencias internas en la burocracia política cubana evitan que haya un cambio en el modelo PP. Raúl Castro había llegado a un buen acuerdo con Obama que le iba a permitir empezar a abrir la economía, no la política, no la estructura política, pero sí la economía. Y era una, era un acuerdo muy conveniente, que después echó para abajo su hermano Fidel en un comité central en 2016. Y entonces Cuba no tiene solución, Pepe, esta es la realidad. Y en la medida en que no tiene solución su situación económica, se endurece más la dictadura interna. Entonces México hoy está apoyando a tres dictaduras en América Latina, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Y esto es muy preocupante, que esta es la orientación de nuestro país con un supuesto discurso antiimperialista, etcétera, que por lo menos a los cubanos no les convence. Porque los cubanos que estaban protestando escuchan al presidente de su país decir que el problema, el levantamiento es culpa de Estados Unidos, y les entra por un oído y sale por el otro, Pepe, porque la gente lo que siente es de que la crisis interna es culpa de su gobierno y del régimen que los gobierna. Este, ya no compran el discurso de que todo es culpa de Estados Unidos. Y desgraciadamente México, y especialmente nuestro presidente, pues simplemente está ocurriendo, recurriendo a una retórica antiimperialista de los años sesenta, algunos dicen de los setenta, yo digo que ni siquiera de los setenta, de los sesenta, que hoy por hoy no es el problema fundamental. Es un problema y el bloqueo sin duda está mal, pero Cuba tiene muchas posibilidades de prosperar al margen del bloqueo, y no lo puede hacer. Entonces, Pepe, está en una encrucijada de una sociedad que quiere otra cosa, los jóvenes están completamente desafectos del régimen, no le creen al discurso oficial, y yo lo que creo, Pepe, es de que bien le serviría a Cuba, que la comunidad internacional, empezando por México, más bien, además de dar apoyos, materiales, medicinas, alimentos, etcétera, le reclamara al gobierno de Cuba que abriera la sociedad y abriera el sistema para permitir el oxígeno que le ofrecería una democratización al sistema. Si no lo hacen, el sistema perverso que han creado hoy va a persistir un tiempo más, pero eventualmente se va a colapsar, y se va a colapsar por su dinámica interna, no por la realidad externa, sino por la realidad interna, de que es completamente inviable. Entonces, creo que si el gobierno cubano no es capaz de escuchar, y si la clase política dorada de Cuba, que han hecho negocio con las empresas estatales, y se han enriquecido, incluso muchos de ellos personalmente, con sus familiares viajando por todo el mundo con mucho dinero, lo que va a venir es una explosión mal dura. El gobierno, si es sabio, va a buscar una transición real. Si se enterca en no cambiar nada, el futuro de Cuba yo lo veo muy sombrío, porque va a estar lleno de violencia, y eso no le conviene a nadie. Menos a los cubanos, pero tampoco a la cuenca del Caribe. Y la cuenca del Caribe, donde está México, está Haití, está República Dominicana, las islas inglesas, Venezuela, Colombia, y todo Centroamérica. Es la cuenca del Caribe, que está hoy por hoy en llamas, y está requiriendo soluciones de fondo. Y en vez de ayudar y ser útil en la búsqueda de soluciones, México se enterca en una vieja retórica muy lamentable, que no solamente endurece las posiciones de las dictaduras de la cuenca del Caribe, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que refuerza, fuerzas muy retrógradas, que finalmente no van a apoyar a los pueblos, y no responde a las necesidades de sus pueblos, pero especialmente en Cuba. Es evidente por las imágenes de las protestas, que eran protestas auténticas. Tratar de descalificarlas diciendo que son de promovido por Estados Unidos, es simplemente no entender a Cuba. Ahora, te preocupa, preocupa, Ricardo Pascoy, preocupa que el presidente López Obrador vea a Cuba como un ejemplo. Ay, pero absolutamente, Cuba no es ningún ejemplo. Cuba es un desastre, Pepe. A mí, yo lo lamento mucho, porque yo quiero mucho a Cuba, tengo muchos amigos cubanos y cubanas, me parece una isla muy, muy interesante, pero hoy por hoy es una tragedia, y no es ejemplo para nadie, menos para los izquierdistas que llaman a Cuba, pero que nunca irían a vivir en Cuba, porque es terrible la vida ahí, es de una pobreza, de un desaliento, la imagen que tienes ahí es de un joven desempleado. Esta es la realidad de Cuba. Hay que ayudar a Cuba a salir de su crisis, y eso no es quitando, o no es solamente quitando el embargo. Aun quitando el embargo, no resolverían el problema, porque el problema de Cuba es interno, es en su sistema antidemocrático, dictatorial, que no le permite a la gente respirar, Pepe. Entonces, yo insisto que el enfoque de México es completamente contraproducente, incluso, porque alienta a la burocracia política dorada de Cuba, de mantenerse en el poder, de no negociar una apertura y formas de alivio para su pueblo, y es exactamente lo contrario, lo que debiéramos estar haciendo, alentando, apoyando, sí, porque siempre he pensado que tenemos que ayudar a Cuba, pero por el otro lado, alentar que el régimen político se transforme para que haya una búsqueda democrática de soluciones a los problemas de la isla. Es una isla donde no hay diálogo, Pepe. Yo vi unas imágenes de una manifestación multitudinaria en el Malecón el otro día en apoyo al gobierno, y yo justamente escribí mi artículo en Excelsior, hoy que tú mencionaste a la entrada, que se llama acarreo, y puse como dos ejemplos, el acarreo en Cuba. Esos actos multitudinarios son de puro acarreo, porque toda la gente es empleada del gobierno, y si no van, les quitan el empleo. Al igual que el acarreo que hay en México, pues no tocaré ese tema ahorita. Pero lo importante es no engañarse con el acarreo. El acarreo envilece aún más a los gobernantes y hace que el ambiente social se torne verdadera, violentamente polarizado. México debe ser útil, no un factor de estorbo para las soluciones que sí requiere la la isla. Pues Ricardo, te agradezco muchísimo en tu tiempo y que nos ayudes a entender el contexto. Tú estuviste ahí de embajador, ¿cuántos años fueron? Tres años. Tres años, conoces perfectamente la situación, yo recuerdo haberte saludado justamente ahí en La Habana cuando el presidente de la república era Vicente Fox. Exactamente, así es Pepe. Pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y reconocimiento como siempre. Muchas gracias, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx